El PLD inicia reestructuración de dirigencia. Danilo Medina y Charles Mariotti no se repostularán, según lo dijeron. Danilo Medina y Charles Mariotti, presidente y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana PLD, respectivamente, han anunciado que no buscarán la reelección en sus cargos directivos dentro de la organización política. Este anuncio marca un punto de inflexión para el partido que se prepara para una etapa de renovación y reestructuración. Mariotti explicó que a partir del 9 de junio, el PLD iniciará el proceso para la realización de un congreso y la revisión de sus estatutos. Este proceso comenzará con un encuentro entre la alta dirección política del partido y los miembros del comité central. El objetivo es discutir y planificar las futuras estrategias del partido. Durante la reunión del comité político de ayer lunes, Danilo Medina hizo un llamado a los miembros para recordar que el PLD es una agrupación de organismos instando a mantener el respeto entre los integrantes del órgano de dirección. El anuncio de Medina y Mariotti se produce en un momento de introspección para el PLD. En las pasadas elecciones del 19 de mayo, la organización con su candidato presidencial, Aver Martínez, obtuvo solo el 10.39% de los votos, reduciendo su posición en el aspecto político nacional a la tercera fuerza en importancia. En un evento reciente que también generó controversia, Aver Martínez, el pasado candidato presidencial del PLD, recibió la visita del presidente de la República, Luis Abinader. Inicialmente se ha anunciado que el encuentro tendría lugar en la Casa Nacional del Partido Morado, lo que causó resquemores entre algunos miembros del PLD. Ahí están las imágenes, ahí está la nota informativa. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la decisión de Danilo Medina y Charlie Mariotti de no repostularse como dirigentes del PLD? Háganos el feedback, 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la decisión de Danilo Medina y Charlie Mariotti de no repostularse como dirigente del PLD? Muy bien. Vamos a continuar, mis amigos, con el desarrollo de nuestro programa. Saludo a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, amados. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy, martes, inicio de semana y final de mes, ya vamos cerrando el mes de mayo. Sí, ya estamos a 28. Así es. El mes es de 31, eso quiere decir que le faltan tres días. El viernes se acaba el mes. Y estaríamos a mitad de año como si nada. El viernes termina y el jueves, y el sábado comienza junio. Y mitad de año. ¿Ahorita estamos en Navidad de nuevo? Sí, no, no, pero claro que sí. Bueno, adelante con el tema, Carolina. Mire, interesante. Precisamente ayer hablábamos de esto, de lo que se podría estar dando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, de algunas fuerzas de esa organización que entienden que debía de haber o debe de haber una transformación importante, aún dentro de esta transformación salgan o deban de salir de ese escenario de la organización que queden fuera, de manera pasiva, que no estén en la dirección. Y esto básicamente, el señalamiento, ha sido hacia el presidente Danilo Medina, presidente de la organización. Y ni decir el secretario de organización, que llevan varias derrotas y una desmembración o un descalabro o un impacto negativo para lo que ellos han estado dirigiendo en los últimos años. Me parece válido la actitud y el comportamiento en torno de dejar o quedarse de lado, de ni siquiera, tal vez hasta opinar. Creo que es lo más prudente, porque lo más mínimo que estuviera refiriendo el señor Danilo Medina en el día de ayer o el señor Mariotti iba a ser tema de controversia. Entonces, lo hicieron de una manera silenciosa el hecho de no participar en la reestructuración de la organización o de candidatearse para continuar en la dirección del mismo. Y sería importante que en estos momentos se den los pasos en el partido para que puedan haber nuevos rostros. Por ejemplo, yo hablaba de este muchacho Jiménez, Ariel Jiménez, que refería a la importancia y lo vital que es en este momento de hacer lo que haya que hacer en el PLD, independientemente de quien tenga que quedar fuera o a quien haya que hasta sacar de la organización. Básicamente eso es lo que él quería decir. Y todos sabemos a quiénes se refiere. No es a uno de la base de acá, no, es a la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, este tema ha estado tan caliente dentro de la organización que en la madrugada del domingo estuvieron poniendo unos letreros en la Casa Nacional del Partido, desaprensivos, no se sabe quién fue, pero también pudo ser uno de la base o un miembro de ese comité central diciendo, con la cara de todos los del comité político, diciéndole nosotros no lo queremos aquí, fuera ya. Entonces, hemos observado, podríamos nosotros definir con esto, que hay un cansancio, un malestar, sí, y hay una molestia de los PLDistas con ese comité político que lo ha estado dirigiendo durante muchos años y que son los responsables del punto en que se encuentra la organización. Veo gente por ahí diciendo que Leonel es el responsable de la destrucción del PLD porque se fue a formar un partido, porque siempre quiso ser presidente y ser candidato, y de alguna manera quieren tildarlo. Creo que la responsabilidad recae de quienes quedaron en la organización. Si bien es cierto que Leonel se pudo llevar una parte del PLD y como tal, que era un líder de esa organización, eso no se puede quitar, que se fuera un grupo con él. Ahora, lo que pasó ahí después de, y los comportamientos anteriores del señor Danilo Medina, en dos de los eventos más importantes recientes del PLD, que fueron en aquellas primarias, pero no solo fue con el tema de Leonel, también fue ahora con lo de Abele, la famosa encuesta. Entonces, ante todo esto, es la oportunidad para ir recogiendo, es la oportunidad para los PLDistas, para los que están en esa parte más alta, que quizás no son de la dirección, para hacer lo que haya que hacer con la reestructuración o cambio. Yo decía en el día de ayer que al PLD le queda un solo proceso electoral más, para llegar donde tenga que llegar, ya sea si es a un punto de disminución, no desaparecer, porque aquí no es tan fácil desaparecer, los partidos políticos hasta con un 0.0 tú lo ves con la cabeza, pero sí de llegar a un nivel que sea irremediable. Creo que tienen un poco de oportunidad para poder reformar, que el partido continúe, por lo menos un poquito, no en el punto que está. Tú sabes que yo pienso, ellos debieron renunciar formalmente, ellos debieron presentar su renuncia. Yo creo que lo menos bulla que pudieron hacer es lo que debían, sobre todo Danilo. Vamos, mira, lo que pasa es que tú llevar a una maquinaria electoral como el PLD a hacer un simple utensilio de cocina. Es lo mejor, debieron desaparecer, debieron pasarle como a Guillermo, hice para mate. Bueno, buenos días, Guillermo. Buenos días, Amado, buenos días, Carolina, a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de las redes sociales. Aquí estamos. Adelante con el tema. Bueno, miren, como yo normalmente, llegó el video, mira, chequéate, debe estar en archivado entonces. Seguro me tienen archivado ahí, porque aquí dice que llegó, tiene las dos flechitas azules, indica que lo leyeron, que alguien lo vio. Entonces, con relación a esto, por lo menos yo he sido coherente. El día 6 de diciembre del año 2021, por eso es lo importante de anotar las fechas para uno poder volver atrás a ver lo que uno dijo en aquel momento. Yo decía que Danilo Medina debía renunciar, que no debía ser el presidente del PLD, porque en ese momento, me avisan muchachos, porque en ese momento no estaba en su mejor momento. Había mucho escándalo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, solamente un minuto, pero que ustedes escuchan lo que yo dije hace tres años. Se respetara y respetara a ese partido al que él pertenece y que hoy preside, hoy estaría poniendo su... De hecho, no debió ser el candidato, yo lo dije aquí hace un tiempo, no debió ser Danilo medirle al presidente del PLD. Pero si él se respetara y respetara al partido, renunciara hoy. No debió ser el presidente de ese partido, porque más que bien le hace mal. Y si el PLD fuera un partido que se respetara, lo quitan también. No mire, usted ahora mismo no conviene, hay demasiada bulla a su alrededor. Así como le dije al grupo de PLDistas que tenían que dejar pasar a la juventud, como hizo el PRM, que dejó pasar a la juventud, así le digo a Danilo ahora, hermano, no sea tan cara dura, renuncie, porque usted más que bien le hace daño a ese partido. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que llamar al pan pan y al vino vino. Eso es para los que llevan anotaciones, lo dijimos hace mucho tiempo, hace tres años, decíamos que no debía ser Danilo Medina el presidente del PLD, porque más que bien le hacía mal. Y hay que entender, miren, eso es como cuando un orador está pronunciando un discurso o cuando un artista está en la tarima. El orador tiene que saber cuándo tu discurso se está distanciando del interés del auditorio, del público que está ahí. Cuando tú comienzas a ver la gente que ya está como que está mirando por otro lado, que tomó el teléfono, cambia el tono, sube el tono, un chiste, lo que sea, pero capta la atención. Y si tú ves que no la consigue, entonces termina el discurso. Igual son los artistas. Cuando hay un merenguero que está en una fiesta y ve que su merengue o su música no está gustando y la gente no se para bailar, tiene que buscar la forma y si no termina la fiesta, buscar la forma y termina la fiesta. Y es lo que pasa con la política. Danilo Medina no era el hombre. Igual que tampoco lo era temista que le monta aquella vez cuando lo apresaron por el tema Odebrecht y lo convierten en presidente. Ni Mariotti el secretario. Ni Mariotti tampoco. Entonces hay un grupo de jóvenes ahí con mucho talento, muy profesionales, que pudieran llenar a ese partido de, como decía el propio Danilo, de sangre nueva, pero sangre nueva real. Y que hagan un mejor trabajo en favor de la democracia. Yo creo que sí, que hay muchos jóvenes ahí. Como es el caso, yo proponía en aquel momento que quien debía ser el presidente del PLD era Juan Ariel Jiménez. Ahora bien, tampoco seguirle el juego que está haciendo el PRM, que llama Abel Martínez y ahora Abel Martínez es el líder. No, Abel Martínez no es el líder del PLD. Abel Martínez tenía el PLD en un 19 por ciento y lo entregó en un 10. ¿Quién dijo? La Galo lo dijo. Junio 2023. No, 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 ¿quién dijo que él es un líder? Ah, no, las voces del PRM ayer, si tú chequeabas la conducta. ¿En serio? Ah, no, pero estoy dirigiéndolo para que se termine. Claro, para qué. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que Abinader invita a Abel a una reunión? Lo invita para que, obviamente, haya una división más profunda tratando de hacerle creer a Abel que él es el líder del PLD. No, Abel. La Galo dijo en junio del año 2023 que el PLD tenía un 19 y usted se lo devolvió al partido en un 10 por ciento, es decir, que usted no conectó nunca. Mientras que en ese momento decía la propia Galo, dato científico, que Leonel tenía un 28.9 y ¿qué consiguió Leonel? Un 29 por ciento. Significa que Leonel mantuvo ese liderazgo. Entonces, esa parte tiene también Abel que revisarse para que tampoco pretenda ahora alzarse como el líder de un partido que no supo dirigir, no supo, ¿verdad?, orquestar una buena campaña en su favor ni tampoco su discurso con esto. De manera que creo que es válida, es bueno que no solamente Danilo, sino toda la dirigencia a nivel nacional. Ese grupo de personas ya avanzadas de edad, con discurso gastado, deberían todos renunciar y buscarse gente joven, incluso gente que no sea del partido, gente de afuera, convencerlo a que vengan a hacer política, pero una política sana, una política limpia, que es la de los nuevos tiempos. Bien, gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Un pedido que hago cada mañana por mí, por todo. Y saludar a la gente que nos ve y que nos aborda en las calles. Y manda saludos a Carolina, a Amado y Geryan, así como a Fulvio. Buenos días. Muchos saludos. Adelante con el tema. Bueno, Vineca Sánchez de Las Guaranas, un saludo que es un asidua televidente del programa. Saludo, Vineca. Doña Vineca. Vineca, doña Vineca, allá en Las Guaranas. Qué pena que ustedes no tengan hospital y que esté paralizado el hospital. Pero saludos para ustedes, todos los guaranenses. Bueno, miren, ya hemos abordado el tema y hemos dado opinión sobre... No te rías, no te rías, porque es verdad, está paralizado el hospital de La Guaranas. Sí, que ha debido hacer el PLD. Yo lo transfiero no al comité político, porque el comité político es una estructura precisamente que sirvió de verdugo al líder de ese partido que fue Leónel Fernández. Y se apandillaron junto a Danilo. Y son 36 o 34. Es diferente a la estructura del comité central, que son 500, ¿cuánto? 600. 500 y pico. 554, creo. Ese sí muestra abundancia de militancia para poder tomar decisión. Y no he descabellado lo que escuché de un dirigente, y lo estaban criticando en los medios nacionales, ¿qué es ese órgano que debe evaluar a quien ha presidido y quien le dijo en el 16 que él era el líder y que ese era lo que había que hacer, sacar a Leónel y mancillar los gobiernos del propio PLD? Tratando de transformar la percepción de que el único gobierno que ha tenido el PLD son los de Danilo Medina. Así que la gente se ha comportado. ¿Y no viene desde cuando fueron gobiernos a través de aquella alianza estratégica con el Partido Reformista y otros grupos de partidos? Todo eso es lo que deben evaluar. ¿Cuál era el origen y qué fue lo que produjo esa debacle hoy? Y Abel, difiero en algo de Yevyan, era la figura emblemática con su aporte desde la administración de Santiago. Y lo llevaron a zancochar a un aceite raro, como yo dije. Yo sé que él fue una víctima de las maquinaciones de Danilo. No, no vamos a poner como una víctima, porque él tenía el interés, pero era la única manera de comportarse estando dentro del PLD, que a él lo querían sujetar para que no se fuera con Leónel. Debo recordarte que Abel perdió Santiago, ¿y de qué manera? Le dieron una pelea en Santiago. Pero ya es producto... O sea, cuando tú pierdes tu territorio, significa que el liderazgo tuyo se cayó. Hay un peso fuerte ahí que la vicepresidenta es de ahí. Bueno, es que la vicepresidenta... Y eso tiene un impacto por encima de un alcalde. Y la debacle que tenía el PLD ya viene arrastrando todo eso. Porque para nadie es un secreto el trabajo que ha hecho Abel Martínez ahora. Un peso así... Enfócame en la encuesta del dominio... No, no. ¿Por qué esto con números? Sí, pero está bien. Yo debato política con números. Pero yo lo que quiero es que nos sujetemos a lo que ha sido hoy el PLD, producto de las acciones de Danilo Medina, y de las cuales ese es un muñequito que puso Danilo. ¿Pues tú crees que a Danilo se le meten...? Mira, el penco es lo único original que tiene Danilo. ¿Pero y por qué Danilo... ¿Por qué el PLD en la municipal sacó 700 mil votos? Y en la presidencial le 400 mil. Hay 300 mil votos menos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya tú te imaginarás. Ah, lo que pasa es que el merengue no gustó. Entonces, pero para mí es una manipulación de la estructura danilista y Abel se dejó llevar y correr ahí. Que no es del todo su culpa. Y está correcto que Luis Abinader llamara a la tercera fuerza... Que lo llamó a ambos, no solo llamó a... No, no, pero obviamente que llamó a Leonel. Pero era correcto que las dos fuerzas opositoras que quedan en este escenario, producto de lo que yo dije antes de las elecciones, que aquí se estaba terminando un ciclo político, y donde ya Luis no va a estar en el 28, pero tampoco tenemos visibilizado a nadie de los que están para el 28. Termina un ciclo político. Son 28 años. Bien. Entonces, a eso me refiero. Y el llamado de Luis Abinader era colocándolo como con él, que es el líder de ese partido. Barajo Leonel, el... Un líder que perdió nueve puntos. Bueno, pero quedó dentro de la tercera fuerza. Nueve puntos perdió. Pero es un asunto de visibilizarlo, de ponerle conducta. Yo estoy citando a la Gallup, que dijo en junio 23... En la información que yo leí aquí... Hay un asunto que no me cuadra. No sé si es que hay algo que no conozco. Dice que durante la reunión del comité político de ayer, Danilo Medina hizo un llamado a los miembros para recordar que el PLD es una agrupación de organismos instando a mantener el respeto ante los integrantes. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna situación? Sí, porque es que ya le han pedido a Danilo cosas. Y de hecho, esta visión o este mensaje que yo le he dejado a la población en cuando digo que ha debido de ser evaluado, eso mismo se lo pidieron. Para que rinda cuentas. Que hay una presión en la organización. Para que rinda cuentas. Eso fue a más. Significa que lo que está pasando no es una decisión de la dirección máxima del partido, sino es una presión desde abajo. Probablemente desde los estamentos medios. Sí, desde ahí, del comité central. No, pero es que es algo que se veía venido. Sí, pero fíjate cómo él le está reclamando porque él le parece que entiende. Que ellos le deben todavía mucho respeto. Exacto. Y su misión. ¿Tú entiendes? Sí, eso es. Tú lo identificas. Eso es lo que parece. Entonces, pero bueno, yo pienso que tanto uno como otro que son las principales cabezas de una organización política, sobre todo una organización política con la estructuración que tiene el PLD, debieron renunciar. En esas condiciones. Yo no me voy a... No, no, nosotros vamos a renunciar. Hay que admitir una derrota más fuerte. El comité central define una comisión ad hoc para que haga toda la tarea que tienen que hacer y se elija nuevo presidente y nuevo secretario general. Esa sería, hubiese sido una actitud todavía mucho más... Elegante. Elegante, caballerosa. Y estratégica y política. Exactamente. No, y de humildad que no hay. Exactamente. Entonces, pero no, 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 vamos a presentar más. ¿Cómo que nada? ¿Cómo tú quieres que te presente a una repostulación cuando durante el proceso electoral tú no diste la cara? Yo no vi a Charlie Mariotti. No. ¿Ustedes lo vieron en alguna actividad pública diciendo que su candidato era el mejor? No. No, nunca. De hecho, en una ocasión dijo algo en contra del candidato. Quizás por eso se autoexcluyó. Cuando al poco tiempo de este muchacho Javier... Amado José Rosas, es que a Abel Martínez lo dejaron solo. Bueno, tú no viste a uno de los principales figuras del PLD. Pero parece como que él no tiene buen manejo, Abel. No, no, parece ser también. Parece que no tiene buen manejo. Es posible que ambas cosas se hayan mezclado. Se te podrá ir uno y dos. Sí. Pero que tú no logres convencer a nadie de que te acompañe. Es que había una molestia de los participantes en esa llamada encuesta. Recuérdense que Abel no fue un candidato elegido como candidato. Correcto. Eso. Exacto. De la misma forma que Daniel lo hizo con el 20. La primaria. Exacto. Incluso, Daniel lo hizo peor aquella vez. Porque recuerden cuando empezamos a rebuscar en la historia el término delfines. Y qué significa delfines. Entonces, Daniel lo mandó a los delfines. Que fue un relajo. Para él poner el que él quiso. A partir de ahí, te decía a ti que estaba haciendo cosas fuera de los organismos. Exactamente. Sí. Bueno. La situación del PRD es una situación en este momento de crisis. Es una crisis que se puede salvar. Es totalmente salvable. No es la crisis del PRD, porque el PRD es que quedó sin gente. Esto tienen por lo menos, tienen por lo menos gente que pudiera, porque hay gente que puede válidamente dar la cara. Jaime David, por ejemplo, es un individuo que independientemente de la actitud que ha ido asumiendo en los últimos años como dirigente político, pero es un individuo que pasó por el Estado y tú no puedes decir que cometió tal acto de corrupción o que no. Jaime David es un individuo que tiene su historia, todavía. El caso de este muchacho, el hijo de Felucho. Pero hay otro. Miren el caso de Fermín Sánchez aquí en Macorís. ¿Quién está al frente del PLD aquí? Este muchacho, Paula, ¿no? Era que quedó cuando... Luis Paula. Cuando se fue... Pero imagínate. Sí, pero ya Luis Paula está un poquito avanzado de edad. Luis Paula tiene 40, 50 años en el PLD. Sí, ya está avanzado de edad. Pero Juanito. 40 años. ¿Eh? Juanito. Juanito está retirado de todo. Porque es una de las figuras importantes. Está bien, pero ya deben retirarse. Sí, hombre. Ya deben retirarse. ¿Y qué fue lo que pasó? Digo, es que algunos del PLD mandaron a votar. A Dios. No por Jennings. A Jennings. Alguno no. A Jennings se le olvidó que aquí el PLD es propiedad de Miledy Núñez y su gente. Exacto. Y se dice... Por hasta Fermín lo mencionaron ahí. Eso tiene que aclararlo Miledy, no yo. No, claro. Se dice que los Núñez mandaron a votar por Ariel Marte. Eso es lo que se dice en los pasillos de la política. Pero hasta Fermín lo menciona por ahí. Y que supuestamente hubo un grupito ahí que mandó a votar por Ariel Marte. ¿Cuál? Eso es lo que se dice. Bueno, de hecho, se dice el mismo Jennings en el comunicado, lo voy a buscar más adelante. Sí, lo denunció. No cita nombres, pero dice que hubo cierta traición de gente que él apoyó en los procesos. Exactamente. Entonces, ¿a quién apoyó él en los procesos anteriores? En las alcaldías, por ejemplo. A los Núñez. Entonces, ¿a quién se lo está diciendo? Es a Miledy, que se deje de cuenta. Pues esa es la realidad. Se sintió traicionada. Hay que estar atento para ver cómo evoluciona la situación en el PLD. Y nosotros, yo entiendo que dentro del sistema de partido, el PLD es uno de los que hay que salvar o intentar que no vaya a caer en una debacle y desaparezca como organización. Porque definitivamente ha dado al país unos buenos años en términos del ejercicio político y de las reformas que ha necesitado el país. El PLD en los últimos 20 años ha estado presente en todas esas reformas. Y eso es importante. Es lo mismo que va a pasar con el PRM. El PRM es un partido que luego uno, te o no esté de acuerdo con su ejecutoria o lo que sea, pero tendrá obligatoriamente que decir esto que yo estoy diciendo del PLD. Porque las historias se van haciendo poco a poco, con el día a día. ¿A quién tú propones? ¿Quién sería entonces ahora o quién debería ser el presidente del PLD, el secretario general? Bueno. Vamos a ver, ¿cuál es la propuesta? Vamos a ver, ahí está Ariel. Ariel ya no lo pusiera. Por el tema de que debe ser, para mí, para mí, el candidato presidencial hacia el 28. Juan Ariel, si tú lo pones como presidente del partido, entonces ahí... ¿Abel Martínez, secretario? ¿Podría ser secretario general? Puede ser secretario general. Puede ser secretario general. Pero aparentemente... ¿Y Domínguez Brito? Como que a Bel tiene una... No, 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 pero por Dios. Es que ya ese grupo de gente, es que ese grupo de gente... Ah, oye, yo no había escuchado eso. Si ponen a Domínguez Brito, entonces estamos en lo mismo. Porque es que representa pasado. Lo viejo, lo viejo. Representa a los viejos. Tiene que ser gente joven, como ya se va vilumbrando la fuerza del pueblo. Obviamente, ya la fuerza del pueblo está aclarando por dónde va el camino con la juventud. Que ahí se vea un Rafael Paz, que se vea Omar Fernández, que se vea a Selene Méndez. Están preparados, igual que el PRM. No es tan jovencita, Selene. ¿Qué? No es tan jovencita. Bueno, pero es una muchacha, tú ves, una mujer muy elegante, se ve muy bien, y se ve un poquito joven. ¿Qué es esto? Selene Méndez, que es diputada. Él fue muy cauteloso. Podría ser, podría ser. No, claro, claro. Él fue muy cauteloso. Porque Carolina Mejía no es joven. No. Cabe destacar, Carolina Mejía no es joven. Ella anda rondando los 50. Lo que pasa es que cuando tú la comparas con Hipólito, obviamente ella es joven. No, no. Pero volviendo al peletín, mejor en Carolina que Hipólito. El estilo, el estilo de vida, de vestida. Yayo Sanlo Batón, de aduana, que también lo están promoviendo como candidato a presidencial, no es joven. Pero dentro de ese grupo parece joven. Entonces, es lo que se plantea. Que deben ser personas, caras frescas. Ya Domínguez Brito. No, 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 no. Ese grupo de gente, Misto Cles Montaz, mismo Jaime David, ya deben irse a un lado y dejar pasar la juventud. Claro. Pero la misma la señora que era senadora, la indígena. Ah, este, tú dices. Sabes que la arreglado. ¿Quién? Cristina Lizardo. Cristina Lizardo. Cristina Lizardo. Que se queden asesorando, pero ya no deben ser las caras del partido. Pero tú te pones a buscar y no ves como una cantidad de gente que represente lo que se busca o demanda la nueva política en República Dominicana. Gente nueva, rostros frescos, hasta un perfil en el aspecto del estilo de vida. Ya eso de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, de un nivel de formalidad al 100%, en el día a día, no en lo que aplique y demande este comportamiento. La manera de referirse cuando le hablan a la gente, que fue una de las cosas que se pudieron medir. Por ejemplo, poner a este muchachito, a Omar, un rostro fresco, una manera diferente de referirse a la gente, el estilo hasta de vida que todo incide. Y un perfil como el de Guillermo, que se vea un poco hasta tosco tal vez, en comparación con ponerlo a los dos. Y cuando tú te pones a buscar dentro del PLD, y que es una de las fortalezas del PRM en estos momentos, porque tú eres la gente del PRM y son todos como perfiles diferentes. No lo bailaron cuando es chiquito. Pero fíjate tú que Omar, Omar supo orquestar la campaña. Cuando vio que le cayó el Estado encima, todos los ministros, el presidente Hipólito, todo el mundo le cayó encima a Omar, cargando a Guillermo, parecía una mochila a Guillermo. Ahí vio a furcar, a furcar, hasta furcar. ¿Qué hizo Omar? Cambió la estrategia de la campaña y se victimizó. Y hizo un anuncio ahí diciendo todos contra Omar, y eso le dolió al pueblo y por eso le votaron en contra a Guillermo. Fue un voto de castigo lo que pasó en Santo Domingo. Y hay gente, hay una presentadora y comentarista de La Zeta, que dijo, ahí mismo acaba de derrotar, de autoderrotarse. Eso es un discurso derrotista y comenzó por ahí. Atención a la dirigencia del PLD en San Francisco, que es donde yo conozco más gente. Comiencen a hacer un listado de los jóvenes que pueden representar al partido en las diferentes instancias. Versión, Juanito Antigua, Miledis Núñez, ese grupo. Ustedes se retiran, ustedes se retiran. No, eso no se van a retirar. No. No, no se retiran. Tú eres loco. Juanito retirando. Un listado de gente joven, por lo menos 20 o 25 jóvenes. Fermín, tú siempre lo mencionas. Fermín Sánchez. Ese sí. El mismo Jerry. El mismo Jerry pudo ser, porque está ahí. Bueno, habrá aprendido algo. Habrá aprendido algo de la política. Porque yo como que no siento en Jerry como propuestas novedosas. No, no, es que él no tiene, él no tiene, él no puede dar lo que no tiene. Pero es una persona joven que puede representar al partido. Pero si está pidiendo gente joven y de la estructura política, ya tiene el background de haber sido diputado. Es verdad, es verdad. No, y tiene gente, yo como que no le siento.